La agricultura ha sido el sustento de muchas familias de nuestro municipio, ya que han venido construyendo una unión proyectada en el agro. Por este motivo hoy se hace realidad el sueño de las familias campesinas, tener acceso garantizado y digno a la economía de sus hogares. Así que la Administración Municipal se dio a la tarea de entregar proyectos de siembra de fresas a familias de bajos recursos del municipio, con el fin de que su economía mejore cada día más y tengan acceso a sus derechos. Este proyecto pretende que las familias tengan un ingreso digno por medio del trabajo del campo, en este caso del proyecto productivo que hoy les entregamos para que se unan y laboren en familia, por un sueño que hoy empieza a ser alcanzable, porque el campo no para, las familias se unen. Muy agradecida por lo del proyecto de fresa, es un beneficio muy grande para las familias, es un proyecto muy lindo y muy valioso, nos ha servido muchísimo porque pues nos genera empleo, tenemos, vamos a tener una economía más adelante más buena, tenemos pues como varios proyectos de sembrar lo de la fresa, esto es un semillero de la primera envasada, nos ha dado un muy buen resultado, ya vamos para la segunda, fue una semilla de muy buena calidad, muy agradecida con la alcaldía, con todo el personal de la UMATA, muy buena asistencia técnica, muchísimas gracias a todos los que participaron de ese proyecto que ha sido un beneficio muy grande para las familias, muchísimas gracias. Estamos aquí viendo el cultivo, un cultivo familiar que trabajo con mi esposa y mis dos hijos y gracias al proyecto de la alcaldía aquí vamos ampliando ese cultivo y seguir adelante si Dios no lo permite. Un saludo para todos, nos encontramos acá en la vereda de Pantaleo, sí, propiamente acá en la vereda El Porvenir, finca El Porvenir, vereda Pantaleo, estamos muy contentos con, pues aquí me encuentro con mi proyecto de fresa, el cual pues fue recibido por parte del alcalde y la gestora social, ha sido un proyecto muy bonito, pues en el momento yo no contaba con ningún cultivo para la familia y en estos momentos como pueden observar acá en la parte de arriba se encuentran las matas madres y de ahí ya hemos extraído 5.000 hijos que son los que vamos a empezar a cosechar en este mes. El proyecto pues muy productivo y también o sea tenemos mucha esperanza con él porque nuestro hogar pues es conformado por mi esposo Jesús María Alzate y mis hijas, yo la de San María, o sea que vamos a mejorar la economía y que bueno que este proyecto pueda llegar a más familias puesto que ahora como está la economía de difícil puede ser una herramienta sabiéndola aprovechar que nos puede dar muy buenos resultados. Bueno mi nombre es Ana María Alzate Botero, bueno estamos aquí desde el cultivo familiar, pues agradecerle muchísimo a los que pues que nos han dado la oportunidad de compartir en este proyecto, pues yo hago parte acá ayudando a mi familia ya que esto es un gran beneficio para todos y pues sí estamos muy agradecidos y muy felices con los resultados. Bueno, esto es un proceso demasiado largo, nosotros es primera vez que sembramos fresa, pues nosotros habíamos estado con otros cultivos, pero ya que nos dieron las oportunidades como un aprendizaje para todos. Pues acá se sembraron las plantas madres, estas nos daban los hijos y ya todos ayudábamos a sembrarlos y ya estos son los que nos van a comenzar a dar la fresa para pues para nuestro beneficio.